Los sabores de Creeper patrocinan este programa. Y ahora, pruébalo en la versión cero. Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica, e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. ¿Te apetece un delicioso chocolate relleno de crema y cachitos de galleta negra? Nuevo Chococreme Cachitos. Chocolate y algo más. De Tirma. Si hay un producto autóctono canario, ese es el turrón. ¿Qué canario o visitante no ha probado estas delicias, que solo tienen el obstáculo inicial de una cinta de cartón? Una tradición que se ha mantenido en Canarias sin variaciones desde mediados del siglo XIX. Y si existe una industria con gran futuro, esa es la de las algas marinas. Depuran el agua, son un sumidero de CO2 y están llenas de nutrientes y compuestos de gran utilidad para la alimentación, la farmacología o la obtención de biocombustibles. Dicen quienes las estudian que son el organismo más perfecto de la naturaleza. Dicen quienes las estudian que son el organismo más perfecto de la naturaleza. Dicen quienes las estudian que son el organismo más perfecto de la naturaleza. Hola Carlos. ¿Qué tal, mis m cosas? Ya Issa, ¿qué tal? Carlos Hernández, gerente de Turrones Mederos. Bueno, yo hoy vengo dispuesta a conocer cómo se elabora este dulce tan tradicional. un dulce, paradójicamente, del verano. Efectivamente. Digamos que la época estival es la época más fuerte, digamos, en el verano, ¿no? Que es cuando hay más fiestas populares en la isla. Un turrón tradicional, en Canarias se le llama así, pero no se consume solo en Navidades, como hemos dicho. Típico de la fiesta. Y esta empresa, desde 1921, fabricándolo. Efectivamente. Ya vamos a camino del siglo, dentro de poco. Todo un reto para estos tiempos que corren. Hijo y nieto de turroneros, seguimos todavía en la tercera generación, al pie del cañón. Y la esencia sigue siendo la misma. Efectivamente. Seguimos con la misma metodología que hace 80 años, ni más ni menos. Y un ejemplo de esa tradición, lo encontramos aquí, es precisamente lo que vamos a conocer hoy. Cómo se fabrica, ¿verdad? Esta tradición tan dulce. Efectivamente. Vamos a conocer cuál es la materia prima principal de los turrones. Pasamos entonces a conocer los ingredientes, Carlos. El turrón, que forma parte de nuestra cultura popular isleña. Efectivamente. Es un producto, digamos, estrella de las fiestas populares y dentro de nuestra gastronomía, de los más tradicionales. Pues la materia prima principal, miel, miel pura de aquí, de la tierra, miel pura de abeja. Utilizamos también ganis, matalabúva, ¿no? Canela, el gofio, que es un producto muy típico de nuestra tierra. Pan rallado y luego la almendra. Una almendra marcona de muy buena calidad. Y también limón, ¿no? Luego utilizamos el azúcar, que ya está afuera, azúcar normal y corriente. Y agua. Y agua. Y con estos productos elaboramos ese manjar. Con ese producto y con la mano de muchos años le damos el toque peculiar que nosotros le damos. Carlos, ya nos hemos equipado porque se trata de un producto alimentario. Estamos ya en la cocina de turrones mederos. Y aquí vemos este gran caldero donde se están cociendo esos ingredientes. Pues sí, aquí tenemos el paso previo a la fabricación de nuestros turrones, ¿no? Bueno, hemos puesto aproximadamente unos 80, 80, 90 kilos de azúcar con 40 litros de agua, zumo de limón y algo de cremos, ¿no? Para que adquiera el punto, ¿no? Tiene que alcanzar una temperatura aproximadamente de 200 grados. Y a raíz de ahí llevará una serie de pasos como, por ejemplo, el enfriado y después el blanqueado, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo permanece aquí cociendo? Aproximadamente dos horas. Dos horas dura el proceso desde que llamo los ingredientes hasta que alcanza el punto adecuado. Oye, Carlos, ¿y desde 1921 utilizando la misma fórmula? La misma fórmula y además una industria que se ha parado un poco en el tiempo, ¿no? Hemos permanecido desde siempre con la misma tecnología porque es algo artesanal y es lo que se trata para que no perdiera esa esencia, ¿no? Seguir con lo artesanal y hasta nuestros días, ¿no? Está bastante bien acondicionada esta estancia, pero sí, en verdad, que hace muchísimo calor cerca de esta cocina. Muchísimo. Aquí la temperatura que podemos alcanzar, por ejemplo, el azúcar ahora mismo estará en torno a los 150 grados y dentro de poco subirá hasta casi los 200. ¿Y manejan esta pala de madera para revolver lo que es la masa? Para revolver lo que es este proceso porque ya después para el blanqueamiento, como para el amasado, utilizamos estas palas de acero inoxidable y estas de plástico, ¿no? Y, Carlos, después de tantos años uno ya vierte los ingredientes casi a ojo, imagino. A ojo, efectivamente. Ya nosotros lo hacemos ya por inercia, como quien dice. ¿Cuándo es la temporada alta? Realmente nuestra temporada comienza a partir de abril, después de Semana Santa hasta prácticamente las Navidades, que es cuando más volumen de trabajo tenemos, ¿no? ¿Y cuántos turrones aproximadamente al día? Al día ahora mismo estamos haciendo en torno a los 2.000, 2.500, 3.000 turrones. ¿Somos los canarios grandes consumidores de este producto típico? Sí, afortunadamente seguimos manteniendo la tradición y yo le espero un buen futuro. Sobre todo en nuestras fiestas siempre es una tradición llevar los turrones para casa, ¿no? Después de las fiestas. Todos los ingredientes, excepto el azúcar, son de aquí, de Canarias, se producen aquí en Canarias. Efectivamente. Toda la materia prima es de aquí, de Gran Canarias. En este caso la almendra no es de Gran Canarias, pero es nacional, ¿no? Aquí la poca producción que hay, principalmente antes de recogerla ya está vendida. Ahí no hay producción como para poder abarcar todas las industrias que hay aquí. Entonces nos vemos obligados a comprar la almendra, pero dentro de esa almendra, almendra nacional. Almendra es una almendra muy buena de la zona mediterránea. Esta concretamente es de Gijona y tenemos, trabajamos dos tipos de almendras. Esta que es la Largueta, ¿no? Una almendra muy buena. Y la Marcona, que también es de muy buena calidad. Dos tipos de almendras que repercuten en la calidad del producto final, que es excepcional. Es fundamental. Esta es la base del turrón. Si un turrón no tiene el porcentaje adecuado de almendra y que la almendra sea de buena calidad, evidentemente no va a dar el mismo sabor ni la misma calidad. Y aquí la tostamos. Sí. El tostado es un trabajo que lleva su tiempo, ¿no? Porque aquí tenemos un onlo de convección con dos ventiladores de aire y eso hace que se vaya repartiendo el calor uniformemente. Aún así, tenemos que sacarla cada 10 minutos más o menos y ir mirando el toste, ¿no? Partiendo almendras a ver qué color es el que va adquiriendo, qué es después el color que va a coger el turrón, ¿no? Y este proceso dura aproximadamente entre 40 minutos, tres cuartos de hora. Hoy estamos fabricando turrón blando, sin almendra. Efectivamente. Esto ya es para mañana. ¿En qué momento añadiríamos la almendra al turrón? Pues justamente después de haber hecho el proceso del blanqueado. Previamente se pone a fuego lento y es ahí cuando tenemos que llevarle la almendra y mantenerla un tiempo para que adquiera el color y el sabor. Vamos a ver qué tal están ahora. Un poquito para atrás. Ahora mismo vemos la consistencia. Todavía le queda bastante. Está muy blanca, tiene que ver un color más bien oscuro. No quemado, pero oscurito. Ahora lo están retirando, ¿no? Sí. Impresiona ver el fuego ahí. Está bien así. Este es el almíbar. Este es el almíbar. Ya en su punto. En su punto, sí. Ahora tendremos que dejarlo esperar para que se enfríe. Efectivamente. Hay que dejarlo esperar para que se enfríe. Y una serie de pasos que vienen también a continuación, pero prefiero guardarlo en el secreto. Secreto industrial, ¿no? Secreto industrial, de turrón es medero. Efectivamente. Bueno, siempre hay secretos en repostería. Efectivamente. Esto es lo que hará que el turrón nos quede en su punto exacto. Ni demasiado duro, ni demasiado blanco. Efectivamente. Aquí es donde tomamos el contacto con, sabemos de antemano, viéndole el olor, el color, en qué punto exacto va a quedar. Y lo está patiendo para que se enfríe. Efectivamente. Vamos a enfriarlo un poquito. En cuidado, una gotita de esto bastante desagradable. Bueno, ya vemos el quemador, el fuego. Lo que vemos ahí flotando es el limón. Efectivamente. El limón que actúa como un ácido, aparte de darle sabor, es un cítrico que actúa como un ácido que hace que la azúcar se corrompa mejor. La única parte del proceso que veo que está automatizada es esta. Efectivamente, sí. Aquí empezamos ya a batir las claras. Las tenemos a una temperatura de 4 grados, porque la clara es muy delicada. Y es el paso previo al blanqueamiento. La clara lo que hace es que tiene un poder blanqueante. Y blanquea la masa, ¿no? Y hemos depositado nuestras claras a punto de nieve. ¿Y qué estamos haciendo? Ahora mismo estamos blanqueándolo. ¿A este proceso se le llama así, blanquear? Blanqueamiento, sí. La clara hace que la pasta se blanquee. Y es un proceso que dura entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Ahora vemos que la consistencia de la masa es líquida. Y lo que tenemos que alcanzar es una consistencia espesa. Efectivamente, para eso se requieren unas cuantitas horas ahora de reposo para posteriormente volver al fuego. Esta vez a fuego lento. Que nos vamos a revelar esas horas. Efectivamente, ya secreto profesional. Secreto profesional. Carlos, nosotros tenemos el resultado final de esta masa ya con la consistencia perfecta para ya empaquetar. Efectivamente. Ahora vamos a dejarlo reposar unas cuantas horas para después seguir trabajando. Vamos a verlo entonces, cómo queda esa masa ya final. Perfecto. Carlos, ya tenemos la masa de turrón molido. Aquí tenemos a la matriarca de la familia Mederos, a doña Lina. Explícanos qué es lo que está haciendo. ¿Ya ha cogido una porción? Ahora mismo se está haciendo el llenado, el llenado de los turrones para posteriormente taparlo, ¿no? Taparlo con el papel este, un papel de grasa sanitario, ¿no? Vemos que coge este papel de grasa sanitario, le pone... En la parte inferior y después en la parte superior lo vamos tapando. Y después le pone este aro. Efectivamente, este es el aro que recubre la masa. Bueno, y aquí yo tengo una gran tarea por delante que es taparlo. Sí, ya. Yo me voy a sentar, lo voy a hacer porque yo antes estuve viendo a Lina y me voy a ayudar de esta tabla de madera, ¿no? Efectivamente. ¿Así? Sí. Puedes, si quieres, hacer un poco de peso. ¿Un poco de peso para que quede bien selladito? Para que quede bien prensado. Bueno, pues esto es un trabajo entretenido. La verdad que sí. Imagínate que desde las 6 de la mañana muchas veces hasta las 9 de la noche y las 10. Se pasan aquí las horas, ¿no? Sí. Eso sí, el tiempo va rápido. Lina, la dejamos que siga llenando y nosotros nos vamos a empaquetar. Claro, claro, claro. Nos vamos a empaquetar, Carlos. Muy bien. Lina, la dejamos que siga llenando y nosotros nos vamos a empaquetar. Lina, la dejamos que siga llenando. Viva unas vacaciones perfectas Reservas 902-10101 o barceló.com Barceló Hotels & Resorts Más de lo que imaginas Ha llegado la hora de las algas Y por esta razón visitamos el Banco Español de Algas Situado en Gran Canaria Hoy nos acercaremos a las denominadas macroalgas Que son aquellas que vemos Y a las microalgas Esos organismos unicelulares que el ojo humano no ve Pero que esconden todo un mundo de nutrientes y energía Pensar en hemicela es pensar en un delicioso y aromático café Disfruta del buen café Disfruta el sabor de hemicela Carlos, la presentación de los turrones se hace de distintas maneras Una, esta, que no contiene galletas Efectivamente, este es el turrón tradicional Que no lleva ni almendras Ni oblea tampoco Y en este caso lleva el papelito Y en este caso Aquí si vemos que lleva la oblea Efectivamente, este es el más que se consume El más demandado Y es el tradicional de almendra En diferentes modelos En diferentes tamaños Y con la oblea en la parte superior e inferior ¿Oblea en la parte superior e inferior? ¿Una oblea que viene así? Como vemos Exactamente, estas obleas las traemos de una empresa de muchos años Que es la que hacen en las islas las obleas Y nosotros pues la cortamos también artesanalmente O sea, no tenemos Todo nos viene Tenemos que manufacturarlo todo Sí, por eso son desiguales estas obleas Porque se hace de forma manual Con ese troquel Con ese troquel Según el cilindro hay troqueles más grandes, medianos En este caso Este por ejemplo sería el de este turrón El de ese turrón Y nos vas a hacer la demostración Para ver cómo se hace Cómo no Además tendrá que ser importante Cómo esté la oblea, ¿verdad? No puede estar demasiado blanda Ni demasiado quemada tampoco Esta está en un punto intermedio, ¿no? Demasiado quemada Porque se hace cisco enseguida Y aparte el sabor Tiene que estar entre una cosa y otra Vemos cómo queda Redonda, ¿no? Redonda Parece que está hecho a máquina Parece que está hecho a máquina Pero no Hemos sudado un poco más, ¿verdad? Un poco Imagínate Para dos mil turrones diarios La que debemos recortar, ¿no? Y en esa temporada En la que no hay tanta producción Los meses de enero, febrero y marzo Se dedican, por ejemplo A hacer lo que es las etiquetas Principalmente las etiquetas Y los envases y embalajes, ¿no? En este caso Lo único que nos hace es la imprenta Es el rayado El colorido y tal La fantasía, en este caso Que le vayamos a poner Pero nosotros nos encargamos De hacer uno a uno Todos los aros Para dejarlo durar Para toda la temporada Y lo almacenamos En el ropero como estos Si te puedes fijar ahí Aquí están todos los aros Efectivamente De diferentes colores En este caso son lisos, ¿no? A diferencia de estos Que son rayados Y con el nombre impreso Y ahí también tenemos Que ese es el papel característico Que lo hace un envase De química De química Por ningún lado Y se empaqueta Se envasa en distintos formatos Efectivamente, este que es el más vendible Se empaqueta, por ejemplo El más pequeño 250 gramos Tenemos a este de aquí Que es el de 400 gramos Tenemos otro mayor El familiar De 500 gramos Y así con todas Las referencias, ¿no? Un producto Como hemos visto Muy natural Que no contiene Ni conservantes Ni colorantes Ni tampoco produce colesterol Efectivamente Cero por ciento de grasa Cero por ciento de colesterol Y más de los De los 50 nutrientes Necesarios Para mantener la salud Como cualquier dulce Hay que consumirlo Con moderación Pero es verdad Que es un producto Nutritivo y sano Efectivamente No tiene nada que ver Con la bollería industrial Es todo sano Como ya has dicho Sin conservantes Ni colorantes Nada artificial Y buenísimo Para la salud ¿Y a uno le quedan ganas Después de estar Fabricando turrones Después de comerlos? Alguno me ha hecho Sí, ¿no? Alguno me ha hecho No, alguno me ha hecho No, alguno me ha hecho Carlos, yo ya he terminado La producción de hoy Me marcho Pero para ponerle El broche final A este programa Qué mejor forma Que hacerlo Rodeada De cajas de turrones Similares a baúles Pero con ruedas Efectivamente El puesto típico Ya preparado ya Para la fiesta ¿Quién no lo ha visto, verdad? Por alguna de esas calles De estos municipios De Canarias en fiesta Efectivamente Este es un producto Súper conocido Y bueno Esperemos que sigamos así Muchísimos años Por supuesto No me puedo ir Sin probarlo ¿Cómo no? Voy a cogerlo Yo no sé si hay alguna técnica Para comerlo Quitarle primero el papel ¿No? A ver, ayuda El papel La villa aquí Que te ayuda Por aquí Y a tu salud Gracias Exquisito Adiós Gracias En los momentos más difíciles A cualquier hora Y en cualquier lugar Confíe en la experiencia La eficacia profesional Y la atención más humana Y cercana De Alianza Canaria Servicios funerarios Conozca Canarias con nosotros CICAR Grupo Cabrera Medina Oh, don't you care Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up And dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up And dance with me Hola, Juan Luis Hola, buenos días Juan Luis Gómez Director científico Del Banco Español de Algas Que es precisamente Donde estamos Efectivamente ¿Qué es el Banco Español de Algas? Bueno, el Banco Español de Algas Es una infraestructura De investigación De la Universidad de Las Palmas Gestionada a través De la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico De la Universidad Y en donde El papel fundamental Que jugamos aquí Es el de desarrollar Investigación y desarrollo Alrededor del mundo De las algas ¿Y cuántos años Trabajando aquí? Bueno, llevamos trabajando Aquí desde finales De los años 80 Desarrollando muchísimos Proyectos de investigación En principio Relacionados con el tema De las macroalgas Hasta que entramos En el mundo De las microalgas Y en los últimos 15 años Hemos desarrollado Una experiencia Muy importante En el mundo De las microalgas Hasta llegar A lo que es El Banco Español de Algas Antes de profundizar En ese apasionante mundo De las microalgas Las macroalgas Son estas que vemos aquí Efectivamente ¿Qué características Tienen Juan Luis? Bueno, pues como verás Lo primero Es que son macroscópicas Es decir Que las puedes ver Y las puedes tocar Con las manos Y lo importante Para nosotros Es que las podemos cultivar Entonces En nuestros sistemas De cultivo Que son intensivos Somos capaces De controlar El crecimiento De todas estas Especies de macroalgas Que tienen muchas aplicaciones Muy interesantes La primera Es el consumo humano Pero después Una gran cantidad De aplicaciones Que van No solo consumo humano Consumo animal O la obtención De metabolitos Por ejemplo Esta en particular Que tenemos aquí Que es una alga roja De la familia De las gracilarias Es productora de agar Un producto Que en lo que son Los alimentos preparados Se usa muchísimo Y además pigmentos Esta es una rodofita Una alga roja Que produce Ficoeritrina Que es un pigmento De color rojo Juan Luis Y estando en Canarias Para muchos bañistas Las algas Pasan casi Desapercibidas No les damos Ningún valor Incluso a alguna gente Les da repeluz El olor Efectivamente Pues eso es una de las cosas Que nosotros queremos cambiar Que la gente Vea las algas Como organismos vegetales Que es lo que son Hacen la fotosíntesis Que no tienen ningún problema Para la salud Y que bueno Forman parte De nuestro entorno Yo en cada industria Que visito Lo suelo probar todo Esto también es un producto alimentario Efectivamente Le voy a beber un mordisco Sin miedo Pues está buena Salada Dejamos las macroalgas aquí Y vamos a conocer El corazón Del Banco Español de Algas ¿No? Bien Vamos con eso ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Luis, ya estamos en el interior de las instalaciones Efectivamente Bueno, la seguridad es muy importante Es importante Parece una tontería Pero es importante Porque aquí hay Depósitos de cepas Que nadie tiene En otras empresas En otras instituciones Y no podemos Tenemos que tener seguridad Para no perderla Bueno, la parte De lo que es la colección Como núcleo fundamental Del Banco Español de Algas Te la va a explicar La responsable Que es Antera Martel Quintana Que es, en términos anglosajones El curator de la colección Para nosotros es el responsable El que organiza el trabajo Dentro de lo que es la colección De microalgas Hola, Antera Hola, buenas tardes, Inglés ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Aquí estás con la compañera Aislando el alga Sí, ahora estamos con Virginia En el proceso En el que Vemos qué es lo que hay En la muestra Que traemos de campo Cuando la recolectamos Y decidimos Que aislamos del conjunto De lo que viene en la muestra ¿No? Vale Yo me voy a ir A recoger una muestra ¿No? Sí Yo creo que es el primer paso En el que empezamos A tener una gran colección Tenemos que empezar Por ir a coger la muestra Al campo ¿Y con quién me voy? Te vas con Eduvigi Y con Nereida Mira, aquí está Eduvigi Hola Eduvigi Hola Nereida Ellas van a acompañarte Ahora a hacer muestreo Y se van a llevar La mochila de muestreo ¿La mochila de muestreo? ¿Qué contiene la mochila de muestreo? Esa mochila contiene Todo el material necesario Para coger el alga Dependiendo del ambiente En el que esté Y si está en agua O está sobre roca Pues tienes que emplear Una serie de utensilios diferentes Y aparte de eso Llevan unos instrumentos de medida Para medir pues pH Salinidad Y saber en qué ambiente Está creciendo esa alga Que nosotros podamos reproducir Para luego beneficiar el crecimiento Una vez aislada la alga Nos equipamos así Con todo este material Que nos habías contado Pues sí que se llevan cosas Casi que nos vamos de exploradoras ¿No? Exactamente Pues venga Eduvigi Vamos para allá Vamos para allá Eduvigis, Nereida, ya hemos llegado al pantalán del Muelle de Taliarte porque me han traído aquí a muestrear un pantalán. Bueno, en los puertos es muy importante venir a muestrear porque en los cascos de los barcos vienen pegadas muchas microalgas pertenecientes de otros lugares que al final pasan a formar parte de la comunidad del lugar. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hacemos es seleccionar el lugar donde queremos muestrear y para ello también es muy importante sacar fotos del ambiente en el que vamos a muestrear, no solo de la muestra en sí sino del ambiente, una perspectiva general. En este caso vamos a ir a uno de los cabos de los barcos. Vale, ya vemos a Nereida que se ha preparado, ella es la que nos va a coger la muestra mientras tú nos vas explicando lo que estamos haciendo. Importante decir que las algas no solo habitan en el medio marino. Para nada, tenemos algas tanto de medio de agua salada como algas de medio de agua dulce como puede ser por ejemplo una presa, medio de agua salobre e incluso medios hipersalinos como puede ser una salina, que son ambientes extremófilos. Ya hemos seleccionado el lugar donde queremos coger nuestra muestra, en este caso es el cabo que está atado a uno de los barcos del pantalán. Lo primero que hacemos es sacar el cabo para ver cuál es el estado de la muestra. Ahora, como vemos hay macroalgas. En este caso vamos a coger macroalgas, pero a lo que a nosotros nos interesa luego aislar son microalgas, que viven epífitas pegadas a las macroalgas. ¿Y que son microscópicas? Son microscópicas y aquí no las vamos a ver, solo las podríamos ver en el microscopio. Lo primero que vamos a hacer es coger un bote de muestra, que ya lo tiene Nereida en su mano, y vamos a etiquetar una muestra, le vamos a llamar 1600, por ejemplo. Y Nere lo que nos está haciendo ahora es un squeezy, es decir, ha cogido un trocito de la macroalga y lo está estrujando con la mano, con el dedo pulgar, indicando hacia el bote. Lo único que nos interesa es coger el agüita que va desprendiendo la macroalga. Es decir, la estrujamos y ese líquido va a ser nuestra muestra. Que es donde viven las microalgas. Y este es el resultado de la macro que lo desechamos. ¿La importancia de no dañar el medio cuando se hacen estas muestras? Es muy importante mantener el medio natural y coger una pequeña cantidad de la muestra representativo sin dañar el medio. A esta muestra que hemos cogido, ahora le tenemos que medir ciertos parámetros. Parámetros que luego vamos a intentar reproducir en el laboratorio. Vamos a medir el pH, en este caso es agua de mar, que sabemos que el pH ronda sobre 8. Salinidad, que nos la va a medir ahora Nereida con un refractómetro. Luego también nos interesaría la temperatura del agua y radiación. Y sobre todo las coordenadas GPS del lugar exacto en el que estamos muestreando. Todo tiene que quedar reflejado en un cuaderno de campo. Ahora nos vamos a ir al banco con esta muestra y qué es lo que vamos a hacer con ella. El siguiente paso va a ser enriquecer la muestra. Primero la miramos al microscopio y vamos a ver la biodiversidad que trae la muestra del medio natural. Y luego vamos a seleccionar unos medios de cultivo en función de los parámetros que hemos tomado en nuestro cuaderno. Aquellos medios de cultivo que se aproximan a esos parámetros, vamos a poner una gotita y vamos a dejar que crezca toda la biodiversidad. Antera, como buenas exploradoras te hemos traído la muestra. Muy bien. Ahora la vamos a enriquecer. Vamos a pasar a la cabina de flujo donde vamos a hacer el trabajo dentro de la sala estéril. La muestra que hemos traído de la bioprospección la vamos a enriquecer, que consiste en añadir medio de cultivo. Y el medio de cultivo es agua, bien agua dulce si las muestras son de agua dulce o agua de mar si son de agua de mar, con nutrientes, sales minerales, para que como las plantas, igual que cuando regamos, crezcan las algas que están en la muestra que hemos tomado. Lo que hace Dubigis es esterilizar una pipeta para coger una pequeña cantidad de la muestra y depositarla en las placas donde ya previamente ha dispensado los medios de cultivo. Estas placas luego las llevaremos a una zona que no son las cabinas de mantenimiento, en una zona previa donde como aquí vienen mezcladas con otros microorganismos para evitar procesos de contaminación. Y aquí ya las depositamos. Sí, aquí van a estar tiempo suficiente para que se desarrollen todas las algas que están en la mezcla. Y lo que acabamos de poner quedará como esto que vemos aquí. Sí, esto que ves transparente va a ir creciendo durante las próximas semanas y vas a tener aquí diferentes colores. Nuestras muestras de hoy las tenemos que dejar, ya vendremos a analizarlas. Ahora vamos a separar unas de donde las hemos cogido estas muestras. Estas muestras son de Barranco Blanco de Fuerteventura. De Fuerteventura, de un barranco. De un barranco. Y lo vemos aquí, lo que ves en esta pantalla. Aquí vemos, hay varios tipos de algas, principalmente son algas verdes, y hemos elegido una de ellas para aislar. Entonces los procedimientos de aislamiento los puedes hacer automáticos o se hacen de forma manual. Esto es lo que está haciendo ahora Virginia. Está eligiendo una de las células y va a coger con el capilar una de las algas, una célula. Ahora la célula que ha cogido. La célula la deposita en una placa con un medio sólido, agarizado. Y esa alga en su parte externa puede tener otro microorganismo, bacterias principalmente. Lo que va a hacer es arrastrarla por el medio. Para hacerle un peeling. ¿Y por qué esa concretamente es la que nos interesaría a nosotros? Nosotros buscamos biodiversidad. O sea, en general estamos haciendo una colección de microalgas de la zona macaronésica. Y subtropical, donde no hay colecciones de cultivo. En particular este alga tiene algunos compuestos bioactivos interesantes. ¿Y cuántas cepas en la colección? Actualmente hay 1.520 cepas. ¿Y eso son muchas o pocas? Eso son muchas para tan poco tiempo que tenemos de vida. Una vez el cultivo está establecido, quiere decir que esa célula que hemos aislado crece, forma una colonia y una población. Entonces ya tenemos nuestra alga. Y lo que tenemos que hacer ahora es identificarla, tanto morfológicamente como a través de técnicas moleculares, darle un nombre y mantenerla. Ahora empieza el trabajo de cuidarla. Es decir, esto es como el que tiene una planta en su casa. Exacto. Ahora lo que vamos a hacer es ver las 1.500, o una parte de las 1.500, tenemos tres cabinas, tres cámaras de cultivo, ¿vale? Que están controladas en temperatura y radiación e intensidad. Porque aquí se mantienen vivas. Aquí están vivas. Las algas hay que, digamos, transferirlas, como trasplantarlas, como hacemos con las plantas. Pero hay que hacerlo cada cuatro semanas para algunas, cada seis, cada ocho, cada diez, cada doce o dieciséis semanas. Y esta es la colección de cepas. Esta es la colección. Una parte, una tercera parte. Tenemos tres cámaras de cultivo como esta. A 20 grados estamos aquí. Esta está a 20, la siguiente está a 21 grados y la última a 23. Me llama la atención la forma en la que están colocadas y llevan etiquetas de distinto color. Porque las etiquetas corresponden a lo que te comentaba antes del mantenimiento. O sea, corresponden las etiquetas verdes a algas que hay que transferir, trasplantar, cada dieciséis semanas. O cada doce, en el caso de las etiquetas azules. Y además aquí va el nombre de la persona o supervisor que está encargado de ese grupo de algas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las compras se hacen a través de este sitio web. Sí, esta es nuestra página web, que tiene incluida una plataforma de venta. ¿Es muy habitual? ¿Existe demanda de este tipo de productos? Existe una demanda que va creciendo, sobre todo de grupos de investigación que piden CEPAS para hacer desarrollo en I+.D. Pero también las empresas para empezar con nuevos proyectos, ya más centrados en la biotecnología de las microalgas. Y además del catálogo, nosotros ofrecemos servicios y eso sí que está teniendo cada vez más demanda. Servicios de bioprospección, de aislamiento, de mantenimiento y patentes. Y aquí ahora vamos a preparar uno de esos envíos. Sí, ahora vamos a hacer el paquete de envío de una cepa que nos ha pedido un cliente que quiere cultivar un alga con una concentración alta de proteína. ¿Vale? Una trospira. ¿Para qué será? Bueno, no se puede desvelar, lógicamente, el secreto industrial y más porque se va a desarrollar una patente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo preparamos este envío? Pues, en vez de enviarlo en nuestros tubos de vidrio, evidentemente lo hacemos en un tubo de plástico esterilizado, donde enviamos una cierta cantidad de alga, 10 mililitros. Ponemos una etiqueta para identificar el alga con nuestro sello. ¿Y el envío se realiza a cualquier sitio del mundo? Y luego lo que hacemos es un proceso por el que intentamos que no haya pérdida de líquido, sobre todo porque tenemos que cumplir con una normativa. Es curioso, ¿eh? Yo nunca imaginé que un alga pudiera ir así. La metemos dentro de la caja, cerramos y ya. Es nuestro paquete terminado que tendríamos aquí, donde ponemos nuestra identificación y llega el cliente de esta manera. ¿Con esta bandeja, esta cubeta de cepas, qué vamos a hacer ahora? Pues, vamos a llevarlas a diferentes unidades. ¿Aquí quién nos va a recibir? Aquí nos va a recibir Carlos. Él es el responsable de la unidad de biotecnología. Hola, Carlos. Bueno, Carlos, ¿y qué hacemos con estas muestras ahora? Bueno, con estas muestras las traemos a esta sala, que es una sala de activación, que le llamamos, que está en una temperatura y condiciones de luz determinadas. Y lo que hacemos con estas muestras es hacerlas crecer, básicamente, para diferentes objetivos. Algunos objetivos pueden ser para proyectos, los cuales tienen sus experimentos determinados, o también lo podemos hacer crecer para una empresa que, por ejemplo, nos demande alguna cantidad de microalgas determinadas, en un tiempo en el que las hacemos crecer y después las cultivamos, las secamos o las congelamos y se las suministramos a la persona que nos las solicite. Y así es como están creciendo nuestras algas. Sí, lo que hacemos cuando viene la microalga desde la colección, las ponemos en las condiciones óptimas para ellas, les ponemos nutrientes y le ponemos un volumen determinado y ellas empiezan a crecer. Cuando ya empiezan a llegar a una fase de latencia en la cual ya no crecen más, pues lo que hacemos es duplicarlas y vamos poniendo diferentes duplicados de la misma cepa. Y esta, por ejemplo, Carlos, es diferente a esta. Sí, aquí tenemos muchos tipos de microalgas, tenemos microalgas verdes, clorofitas, tenemos también cianobacterias, tenemos rhodofitas, entonces dependiendo un poco de las características de cada una, serán de una manera o de otra, tendrán un color u otro, tendrán una morfología u otra. Unas son más filamentosas y forman filamentos, como pueden ser estas que vemos por aquí, y otras no forman filamentos, son unicelulares normalmente y se ven más homogéneas dentro del cultivo. Cuando el alga ya lleva un tiempo creciendo, pues normalmente adquieren colores de este tipo. Oye, Carlos, y trabajando en un sitio así, cuando vas a la playa y ves a los bañistas que no quieren ver un alga, ¿tú qué piensas? Bueno, de todos los niños es muy curioso porque vienen muchos colegios a visitarnos y cuando ven la sal y dicen, a mí es algo que no me gusta cuando voy a la playa. Entonces, cuando les explicamos lo que son y que no producen ningún daño, pues excepto algunos procesos que puedan haber de afloramiento determinado, pues ellos empiezan a coger más confianza con las algas y muchos vuelven al tiempo y nos dicen que ya no les tienen ese miedo o ese asco que les tenían ante a las algas cuando van al mar. Imagino que aquí se quedarán como yo, con la boca abierta, porque es muy bonita la sala, ¿eh? Sí, la verdad que esta sala es muy espectacular. Es lo que le solemos mostrar a los visitantes como algo muy espectacular. ¡Gracias! En el Banco Español de Algas, Carlos, la tecnología es importante. Como vemos, este aparato que hay aquí, ¿para qué se utiliza? Sí, bueno, esto es un citómetro de flujo y nosotros lo utilizamos básicamente, entre otras cosas, para limpiar muestras que vienen del campo, intentar separar diferentes cepas o alguna muestra que tenemos en la colección, intentar limpiarla si se ha contaminado con otra cepa o con bacterias. Y el citómetro, ¿cómo funciona? ¿Dónde depositamos nuestra muestra para que empiece a funcionar? El citómetro básicamente es un láser que incide sobre las células y cuando incide sobre las células tenemos una serie de reflexiones de la luz que nos dan una información determinada. Y este citómetro tiene la capacidad, es especial porque tiene la capacidad de separar diferentes poblaciones. Nosotros abrimos aquí, cogemos nuestra muestra, agitamos un poco para que esté homogénea, y ahora el citómetro lo que va a hacer es recoger la muestra por aquí, pasa por esta cámara de flujo, el láser vendría en esta dirección e incide en este punto que le llamamos el punto de interrogación, que es donde el láser incide en cada una de las células. Nos da la información y luego esta información es transmitida a un ordenador que nos dice, que nos saca una imagen de las diferentes poblaciones que podemos tener en este cultivo. Aquí tenemos diferentes formas de representar la información que nos está transmitiendo el citómetro. Aquí tenemos histogramas, cada una de las barras de este histograma sería una célula, y luego en estos gráficos X y Y, cada puntito que nos aparece en la gráfica también sería una célula que está pasando por delante del láser. Esta población le da un color determinado, ese color se transmite en todos los gráficos X y Y que tenemos, y yo le puedo decir al citómetro que de esta población me separe una, diez, veinte, cien células, las que yo quiera. De un sabor inigualable a sus desayunos y meriendas, con la mantequilla más vendida en Canarias. La irlandesa, su buena mantequilla de siempre. Bueno, Yaisa, vamos a entrar a una sala muy importante dentro del banco, que es la de microscopía, en donde se identifican las diferentes cepas que tenemos en el banco. Te dejo con Emilio, yo voy a seguir con lo mío. Hola, Emilio. Que es el responsable de microscopía del BEA. Me quedo entonces con Emilio. Muchas gracias, Carlos. Emilio, en este departamento, básicamente, ¿qué es lo que se hace así, a grandes rasgos? Aquí, en este departamento, lo que hacemos es precisamente ponerle nombre a las algas, a las microalgas, que entran en el banco y forman parte de la colección. Siempre y cuando cumpliendo unas normas que están establecidas y publicadas en tratados de botánica. Y nosotros también publicamos, porque nosotros también tenemos un aspecto científico dentro del banco. ¿Y ahí qué es lo que vemos ahora mismo, que estás trabajando en el microscopio? Bueno, ahora mismo estaba mirando una cepa de artrospira, que comercialmente se llama espirulina, es una cianobacteria, y estaba viendo el estado de la cepa. Aquí, normalmente, es espiralado, pero en diferentes condiciones de cultivo, si son subóptimas o dependiendo de la luz, la temperatura, pierde esa característica de espiralado. Entonces, estaba viendo cómo estaba, si había algún tipo de contaminación. Date cuenta que al trabajar con organismos vivos en un medio líquido, pueden haber otros organismos que compitan por el mismo sustrato. Entonces, a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa, como ya habrán visto, que las cepas sean unialgales, monoclonales y, por supuesto, sin contaminación. Nosotros también en el Banco Español de Algas utilizamos técnicas de microscopía electrónica. Por tanto, conjugamos técnicas ópticas con microscopía electrónica. Realmente, en el banco tenemos todos los equipos necesarios para poder trabajar a este nivel. ¡Suscríbete al canal! Me ha entusiasmado la visita. La verdad que he aprendido mucho de las algas. Para mí eran grandes desconocidas. Sí, efectivamente. Eso no suele comentar la gente cuando vienen. ¿Y aquí dónde estamos? Juntos por descubrir. Pues bien, aquí ya estamos en la última fase de lo que es nuestra estructura. Como habrás visto, trabajamos en la escala de laboratorio con todo el tema del desarrollo de los cultivos, el conocimiento de las cepas, de los aislamientos a la producción de biomasa a escala de laboratorio y nos queda la producción a escala de planta piloto. Es decir, ya aquí estamos hablando de la producción de kilos de biomasa. Cuando tenemos proyectos o tenemos encargos para la producción de biomasa, venimos a trabajar en fotoviorreactores o en sistemas de cultivo que nosotros llamamos intensivos. Este que tenemos aquí, que es un fotoviorreactor de última generación, lo hemos instalado hace muy poco tiempo, estamos todavía actualizándolo. Nos va a servir para desarrollar sistemas de cultivo automatizados completamente. Nosotros no tendremos que hacer nada sino venir e inocular nuestra cepa y el equipo nos va a añadir el medio de cultivo. Tenemos los sensores que nos van a decir cómo va evolucionando el cultivo, si va creciendo, si hay problemas de producción de CO2 o consumo de CO2. Nos dice el pH, la temperatura, nos controla todo el sistema y a partir de aquí cosechamos y concentramos la biomasa. Además, vemos que tienen distintas posiciones, ¿no? Sí, una de las curiosidades de este fotoviorreactor es que está orientado y va cambiando a medida que la luz solar va cambiando. Trabajamos aquí con luz natural. Para Canarias, demostrar este tipo de cosas abre unas posibilidades bastante interesantes de desarrollo, lo que hablábamos anteriormente de lo que es una bioindustria, la industria de la producción de algas en Canarias. En este apasionante mundo de las algas, no hemos hablado todavía de casi lo más importante, las aplicaciones que tiene. Efectivamente, todo este trabajo no tiene sentido si no estamos generando un producto posterior. En el caso de lo que son las microalgas, las algas en general, el abanico de posibilidades es amplio. Desde lo que es consumo humano, consumo animal, obtención de sustancias que pueden servir como nutracéutico en la industria de lo que es la nutracéutica, productos cosméticos y todo el campo de la biomedicina, la biotecnología, la farmacia, búsqueda de sustancias con actividades biomédicas. Sin olvidarnos que es muy importante el tema de los biocombustibles, la posibilidad de obtener biodiesel a partir de la biomasa de microalgas o los procesos de bioremediación, lo que es biofiltración de aguas residuales, tanto de lo que serían procesos relacionados con la acuicultura, como aguas de depuradoras urbanas o aguas de granjas de cerdos o gallinas que pueden ser utilizadas para ser biofiltradas a través de los sistemas de cultivo de algas. Es decir, que hay mucho por hacer y mucha industria que se puede generar alrededor de las algas, con un apoyo científico como el del banco. Efectivamente, la idea nuestra es transmitir a la sociedad canaria en general que la posibilidad de desarrollar industria a partir de toda esta tecnología y todas estas posibilidades biotecnológicas es amplia y es un mundo que puede abrir nuevas posibilidades para Canarias. Nosotros encantados de enseñar el trabajo que hacemos, con mucha ilusión y con muchas ganas y bueno, aquí estamos. En casa de siempre, Mortadela Citerio, líder en ventas en Canarias desde 1962. Los sabores de Creeper patrocinan este programa. Y ahora, pruébalo en la versión cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!